Bienvenidos a un nuevo video de Productivista. Hoy vamos a ver un truco muy sencillo que me ha ayudado bastante, sobre todo con el nivel de luminosidad y brillo que tiene la pantalla. Hay momentos en la noche, por ejemplo, en que abro Google o cualquier aplicación y la luz que emiten es demasiado alta. Y el iPad o el teléfono tienen ciertas herramientas para manejar ese brillo, pero siempre es bienvenido cuando lo voy a hacer esto. No sé si ves aquí el borde de mi Google Chrome que es negro y aquí te voy a enseñar cómo ponerlo negro. Es muy simple, tienes que ir a los puntitos de acá arriba donde te sale el menú, te vas aquí a Settings y en Settings, estas son mis Settings, tienes aquí una sección que se llama Appearance. Aquí la primera opción es Themes, que es lo que te cambia cómo se ve Google. Vamos a ver aquí los distintos Themes. Este es el que yo recomiendo y el que tengo instalado, que se llama Morpheon Dark, que es como tú lo ves, totalmente negro, sin ninguna otra cosa que foto. Foto, cosa que hay un montón de Themes, tienes que ver acá, aquí se ha seleccionado extensiones, como también vimos en el video anterior. Si te vas a la otra tab, tienes los Themes, puedes poner fotos y lo que quieras, puedes poner incluso tu propia foto y cosas así. Pero en este caso, la selección fue un tema negro. Aquí hay otros temas también que podría, por ejemplo, si quiero instalar ese, ahí está como se ve el Theme. Puedes ver los Reviews de la gente y Support si es que tienes algún problema. Y para agregarlo, tienes que solo poner aquí Add to Chrome y así de simple ya está agregado. De hecho, aquí ya me lo puso. Si viste, cambié un poquito el color. Instale Dark Theme versión 3.0, que es como se ve esto. Yo lo voy a hacer undo porque me gusta este otro que es un poquito más negro. Pero aquí puedes navegar y ver un montón de temas. Lo importante es que sea un Theme que sea negro, cosa que no te entregue tanta luminosidad. Ahora, si quieres irte por otros lados, puedes también poner, no sé, algo así, algo mucho más luminoso. A ver cómo se vería esto. Claro, cada vez que lanzo a un sitio se ve con una foto ahí detrás. No es mi objetivo. Mi objetivo es tener algo negro, negro, negro para que no me moleste tanto la vista. Así que vamos a volver. Mira, hay algo así también puede ser interesante. Pero bueno, vamos a irnos con el Dark Theme. Entonces, en este caso, vamos a probar algo distinto esta semana. Ahí lo agregué a Chrome. Y así de fácil, ya está listo. Está instalado y tengo el Dark Theme, que es para que no me moleste el brillo de mi navegador. Espero que te sirva este tip y déjame un mensaje de cualquier cosa. Suscríbete al canal en el botón para recibir más de estos videos a tu inbox. Muchas gracias.